¡Suscríbete al canal! Con ellos vamos a ver la primera parte de las entrevistas que nos contaban todo lo que les gusta hacer ahí en las clases y también nos mostraban un poco cómo practican para ser grandes cantantes. Presta atención a las entrevistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Nosotros pensábamos que no estamos, pero en realidad estamos ahí en las casas de todos ustedes por la pantalla de Canal 9 Litoral. Seguimos a la mañana en el 9 visitando artistas. Estos son más grandes artistas que tenemos en la Escuela de Artes de la Ciudad de Paraná. Estamos en este momento en el Cine Rex, en las instalaciones de más arriba en realidad. Estos chicos, miren las caras de artistas que tienen. Esto es maravilloso, las caras. ¿En serio que tienen caras de artistas? ¿Les dijeron alguna vez? Eh, no. ¿A nadie le dijeron vos tenés cara de artista? No, no. Para mí nunca. Que yo haya escuchado nunca me hacen mucho. Bueno, yo les digo que tienen cara de artista y encima recién lo estuvieron demostrando porque nos quedamos en la clase de estos amigos y vimos cómo cantan, increíble. Todos cantan muy bien. Sí. Y practican mucho también. Sí. A ver, cuéntenme un poco para los chicos que nos están mirando en casa, ¿de qué se tratan las clases que hacen acá de canto? ¿Cómo empiezan? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero empezamos relajando para no estar tan nervioso porque por ahí no suele mar la voz. Y después empezamos a, ¿cómo es? Calentar la voz y... ¿Vocalizar? Muy bien. Y después cantamos las canciones, algunas canciones. O sea, alguna, la parte del repertorio que más o menos a cada uno le tocó. Veíamos que teníamos a mi amigo, ¿cómo se llama? Paulo. Paulo, ¿qué? Tiene una canción especial, ¿cuál es? De Olaf, Verano. Ajá. ¿Qué es la que cantan? ¿En qué peli? La de Frozen. Ajá. O sea, todos tienen más o menos Frozen y hay una más también, otra peli. Sí, Hércules. La de Hércules, muy bien. Entonces están divididos. Paulo canta solo, después, ¿alguna más canta sola de las chicas? ¿Qué cantás vos? Eh, la canción de Adele, Roddy y Dave. ¿Vos cantás eso? ¿Lo cantás en inglés? ¿Qué pasó? Yo quiero cantar una en inglés. Ajá. ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál te gusta? Y Perry. Todavía no sé cuál. ¿Estás eligiendo? Sí. ¿Te gusta mucho esa cantante? Sí. Vamos a hablar un poco de los gustos de cada uno antes. Tengo un montón de cosas para preguntarle a estos chicos, pero vamos a hablar un poco de lo que les gusta a ustedes. ¿Qué escuchan en casa? ¿Qué cantan? Yo me pongo a escuchar de todo, pero los que más me gustan son Katy Perry, Katy Perry. La Roar me hace más o menos la primera, más o menos la primera. Pero, eh, y después por ahí me pongo a ver, Tini, Elsa, en otros idiomas Elsa me pongo a escuchar porque yo en Elsa ya me estoy poniendo a escuchar dentro y en los idiomas. Yo hasta ahora lo que me gusta es en Danish, me parece yo, ay, no me acuerdo, me parece que es tailandés. Eso se dice en castellano y en inglés Thai. Mirá, mirá qué loco, ya aprendimos algo nuevo ya en esta clase. Por allá, mi amiga, ¿qué le gusta escuchar en casa? ¿Qué cantás? A mí me gusta escuchar Katy Perry. Todas las canciones a mí me gustan. Oigo muchas fanáticas de Katy Perry, como dijeron ustedes. A mí me gusta, pero no soy la super fan. A mí me gusta Tini, Grachi, Fronzen, para... ¿Qué es Grachi? Grachi es, eh, estoy hace chiquita, sueña conmigo, pero eso fue mi historia, pero a mí me sigue gustando. Grachi es sobre una chica que, o sea, la historia es que había una pelea en el mil, no, en el mil novecientos, esa es otra. ¿Y esa chica canta bien? Isabela Castillo se llama, ahora tiene un disco de solista hermoso para mí. A mí me encanta, soñar no cuesta nada, me encanta. ¿Después la vas a cantar? Eh, bueno. Bueno, dale, pero antes vamos a preguntarles a los otros chicos, hay algunos que no hablaron todavía. A ver, contame, ¿qué escuchás en tu casa? ¿Qué cantás? One Direction. Ah, muy bien, mirá, tenemos una Directioner, ¿o no? Y me gusta. ¿Así se dice? Sí. ¿Te sabés todas las canciones en inglés? Algunas. Un poco complicado, ¿no? Aprenderse las canciones en otro idioma que no sea el nuestro. Sí. ¿Y qué hacen? ¿Leen primero las letras? ¿Las buscan en internet? Yo las busco por YouTube. Yo las escucho muchas veces. Claro, y después más o menos lees y ahí ya te lo aprendes. Sí. Muy bien, ¿cara? A mí me gusta Katy Perry, One Direction y... bueno, nada más. ¿No te gusta Tini? No. Fue rotundo el no. Esperá, ¿por qué no te gusta Tini? ¿Qué te pasó? Eh, no, pero el año pasado me gustaba, pero ahora no me gusta más. ¿Pero por qué? ¿No te gusta cómo canta? ¿No te gusta la serie? No me gusta la serie. Las canciones sí me gustan, porque voy a cantar una acá, pero... ¿Cuál vas a preparar acá? Eh, se llama Veo, Veo. Y yo en mi casa escucho mucho Katy Perry, como dijeron las otras, escucho Marcela Morelo, escucho Violeta, y escucho esa y a veces me da ganas de buscar en YouTube. Eh, Axel, porque me gusta mucho Axel, como canta. Divino, me encanta Axel. Yo lo fui a ver. Ay, mi madrina fue a verlo y no me llevó porque no sabía si había para niños, pero si no estaría como loca. Y ya va a volver en algún momento y lo podemos ir a ver. Yo voy a ir a verlo, sí, ni hablar. Está bueno, viste, a todos nos gusta Axel. ¿Y por acá? A mí a veces escucho a Violeta, porque mucho no me gusta cantarla, y Frozen también en inglés. Y también Katy Perry, y Hércules también. ¿Y por acá la chiquitina? ¿Qué es lo que te gusta a vos? A los bauches, a él, eh. Todo, todo, increíble, internacional, la música que te gusta a vos. Sí. ¿Y todo eso te ponés a cantar en casa? Sí. ¿Todos se ponen a cantar en casa? Sí. ¿Qué les dicen? Porque viste por ahí, nos ponemos a gritar un poco. Mi mamá me dice, bajó un poco el volumen, ya vas a tener tiempo para estar allá arriba en el escenario. Ah, bueno, está bueno porque te dice que vas a estar en el escenario, que vas a ser artista. Ya estuve, ya estuve con Paulo Renata, estuve con muchas amigas que no las voy a olvidar porque las quiero mucho. Y se puso, mirá, se puso melancólica. ¡Mírenla! Chau, chau.